Y darle gracias a los de antes, a los de ahora y que sigamos con la ayuda de la nueva juventud que está ahí en la mesa. Pues, ¿qué les voy a decir? Pues que sigamos así lo mismo y que la nueva juventud siga. ¡A la Madrid! ¡A la Madrid! Y, como no, mayor representante y referente al Real Madrid. Sin duda. ¡A la Madrid! ¡Y nada más! Pues sí, estamos muy contentos de que, a pesar de que somos un pueblo pequeño y somos poca gente, pues que haya un jugador del Real Madrid a hacernos compañeros de nuestra cena de 25 aniversario. Porque, no sé, esto es un aliciente más y con los pequeños, pues estas cosas, como que te ayudan a estar mejor, a vivir mejor. Yo desde pequeña, desde pequeña, hermano siempre me gustaba y a mí, siempre estaba con los dos viendo los partidos. ¡Chicos! ¡A la Madrid! ¡Ey! Estamos celebrando las bodas de plata de la peña madridista del torre de Juanabal. Desde aquí, Mario, un saludo muy fuerte a todas las mujeres madridistas. ¡Aúpa en Madrid hasta el final! ¡A la Madrid, la plena! ¡A la Madrid! Estamos celebrando el 25 aniversario de nuestra peña madridista del torre de Juanabal. ¡Un saludo a todas las mujeres! ¡A la Madrid! 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 Presidente, junta directiva, peñistas, madridistas, todos, muchas gracias. Madridistas y amigos, ¿eh? Porque antes que nada lo que voy a hacer es daros las gracias por vuestra amabilidad, por vuestra cordialidad, porque desde que he llegado me he sentido uno más de vosotros. Es verdad que el trato ha sido exquisito, lleno de halagos constantes, continuamente y de cariño. Así que muchísimas gracias por todo lo que me habéis dado esta noche. Y felicitaros por este 25 aniversario. Desear y esperar que sean muchos, muchos más los que cumpláis. No 50, sino muchos más. Así que muchísimas gracias por todo el cariño que nos dais. Que sean muchos, muchos más los aniversarios que cumpláis. Que no dejéis pasar 25 años para celebrar otro aniversario. Que yo estoy dispuesto a venir cada vez que hago. Muchas gracias. La, 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 la. West Virginia, mama, mama, take me home. ¡Viva! 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 Gracias.